Hola amigos de Angel of Love, en este video vamos a hablar de las atribuciones que tiene nuestro Congreso de la República Así que sin más que decirles, empecemos Empecemos señalando que el artículo 102 de nuestra Constitución Política del Perú Señala cuáles son las atribuciones que tiene nuestro Congreso de la República El cual La primera atribución que tiene nuestro Congreso es el de dar leyes y resoluciones legislativas Así como también interpretar, modificar o derogar las leyes y resoluciones ya existentes Como segunda atribución, nuestro Congreso de la República tiene la atribución de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes Y así también de disponer todo lo que sea conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores Así también tendrá la atribución de aprobar los tratados de acuerdo aquí, de acuerdo a la Constitución Política del Perú En sí, no te preocupes que en este video vamos a hablar o vamos a dar un ejemplo de cómo es que se procede para que el Congreso apruebe los tratados Así, si tienes alguna duda de suscribirte en este canal, no la tengas Y te invitamos a que te dirijas al botón de suscribirte para que puedas recibir toda la información que vamos a hacer en este canal Bueno, continuando con el video, seguiremos hablando de la atribución número 4 La cual es aprobar el presupuesto y la cuenta general Sí, el Congreso de la República es el que aprueba el presupuesto, pero no es el que determina el presupuesto Solamente determina su propio presupuesto, pero no el presupuesto y la cuenta general de la República Ya también abordaremos este tema, ¿no? Ya que los congresistas no pueden o no están facultados para hacer, por ejemplo, puentes o carreteras Que son muchas veces lo que la población demanda a los congresistas, pero no a su facultad Ellos tienen otras atribuciones y otras facultades Por ejemplo, el de crear normas, el de fiscalizar, el de hacer control político Y el último, el de representar a cada uno de ustedes o a cada uno de todos nosotros, los ciudadanos peruanos Esto ya lo hemos dicho antes en un video anterior No te preocupes que por aquí vamos a dejar el link para que puedas darle click y ver lo que hablamos Entre la monarquía y una república Bueno Ahora pasemos a la atribución número quinta del Congreso La cual es autorizar en préstitos, ¿conforme a quién? Sí, que a nada más y nada menos que a la Constitución Política del Perú La sexta atribución que tiene el Congreso de la República es el de ejercer el derecho de amnistía Quiere decir, por ejemplo, ningún proceso de asesinato Si una persona está en prisión por haber cometido o por haber asesinado a alguna persona El Congreso puede amnistiar a esta persona Quiere decir, puede dejarlo libre Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto? La amnistía, aquí ya lo estamos viendo, lo da el Congreso Pero les voy adelantando que el indulto lo da el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la amnistía viene de una palabra de amnesia Quiere decir que se olvida el delito Quiere decir como que si nunca hubiera pasado Hace un borrón y cuenta nueva No pasa lo mismo con el indulto En el indulto sí existió el delito ¿Y qué es lo que sucede? Que en el indulto es un perdón Mientras que en la amnistía es un olvido Eso tenganlo muy en claro Ahora, vamos a la atribución número correcta A la atribución número 7 La cual es aprobar la demarcación territorial Que sea propuesta ¿por quién? Por el Presidente de la República Por el Poder Ejecutivo La atribución número 8 Es que el Congreso dará consentimiento Para que se ingresen tropas extranjeras Al territorio peruano Claro está, siempre y cuando no afecte No altere de ninguna forma nuestra soberanía La soberanía nacional Ahora, la atribución número 9 Que tiene el Congreso de la República Es que le autoriza al Presidente de la República Poder salir del país Quiere decir que si, por ejemplo El Presidente necesita irse a España Por alguna ceremonia ¿A quién tiene que pedirle permiso? A nada más y nada menos Que a nuestro Congreso de la República Que está conformado por 130 congresistas actualmente Así también el artículo 102 de la Constitución Señala que la décima atribución que tendrá el Congreso Es ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución Y las que son propias de la función legislativa Acordémonos que el Congreso Es la entidad de la Administración Pública Encargada de qué? De crear normas Y tiene un poder o una función legislativa Bueno amigos de Angel Upload En este video hemos abordado de manera rápida Las 10 atribuciones que tiene nuestro Congreso de la República Así que no te preocupes Que vamos a ir abordando los demás temas Sobre el Congreso de la República Vamos a hablar también sobre las comisiones La Comisión Permanente y sus otras comisiones Que habla su reglamento del Congreso Así que para no perderte ni un video de este canal No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho Y le des clic en la campanita Ahora si crees que este video le puede servir a alguien O crees que le puede servir interesante Compártelo Porque como decimos en el grupo de Angel Upload El conocimiento se comparte Y si te gustó también No te olvides de darnos un like Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video